Estas lejos, al sur, y allí no son las cuatro. Recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya o la de alguien que quisiera borrar. Estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti ya hace una hora, tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las nueve. Estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, eso es claro, pero en algún momento me volveré a este cuarto y me tiraré en la cama. Y entonces tu recuerdo, ¿qué digo? Mi deseo de verte, que me mires, tu presencia de hombre que me falta en la vida. Se pondrán como ahora te pones en la tarde, que ya es la noche a ser la única sola cosa que me importa en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!